Hola, soy Degoña de la Escuela Senco. Contestamos una pregunta de una de nuestras seguidoras. ¿Es bueno beber unas gotas de aceite esencial de limón en un vaso de agua todas las mañanas? Voy a responder. Yo no digo que sea bueno ni que sea malo. Voy a responder. Esto es un vaso de agua. Bueno, aquí hay agua. Vale. En otros vídeos anteriores que os hablaba de aceites deterpenados o os hablaba de jugo de limón versus aceite esencial de limón, veíamos que la mayor parte, o sea, que no tenía nada que ver el jugo de limón prácticamente con el aceite esencial de limón. En el aceite esencial de limón hay muchos hidrocarburos, es decir, compuestos de carbono e hidrógeno. Es decir, cuando hay carbono más hidrógeno tienes un hidrocarburo. ¿Qué pasa con los hidrocarburos? Que no se disuelven en agua. Entonces, el aceite esencial de limón quedaría tal que así y no se absorbería. Con lo cual necesitarías un emulgente. Si tú usas un emulgente que haga que esto se mezcle, tú podrías, digamos, beberlo con mayor seguridad porque esto, al ser un hidrocarburo, puede irritar toda la mucosa gastrointestinal y puede hacerte daño. Entonces, no es lo más conveniente. Yo no soy arma terapeuta clínica, no me dedico a la ingesta de aceites esenciales, pero yo te aconsejo que siempre consultes con un profesional en el tema. Si tú usas un emulgente que una esto, realmente esa irritación que podría provocar en tu mucosa, pues se corrigiría. Pero tienes que saber cuántas gotas de emulgente por cuántas gotas de aceite esencial y agua. Entonces, siempre, 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 si tú estás ingiriendo aceites esenciales, debes comunicar o debes estar aconsejado por un profesional adecuado. ¿De acuerdo? Ya sabes, te espero para estudiar acerca de aceites esenciales y otros temas sobre la piel en escuelesenco.com.